Karol G ha sido tendencia en los últimos días por las canciones que ha sacado y que ha sido todo un éxito a nivel mundial. La más reciente fue Gatúbela, que en YouTube Colombia está en el número 2 en las tendencias. Ahora bien, la paisa ha dejado impresionado a más de uno por el cuerpazo que tiene, así lo dejó ver en su cuenta de Instagram en donde subió una ráfaga de imágenes luciendo su cabellera y un poco más de piel. Su melena roja es tan característica y se ha robado varias miradas en sus conciertos y redes sociales. En menos de dos horas, la artista paisa ya logró más de 2 millones de likes y 22 mil comentarios. Hay que recordar que Karol G tuvo una relación con Anuel AA, sin embargo, por una supuesta infidelidad con Jailin, Arian y estos dos artistas terminaran. Un par de meses después, Jailin y Anuel estarían envidiando y directa sobre una posible ruptura. Tras este hecho, Karol G se volvió tendencia por las fotos que supuestamente habría borrado con Anuel AA. En Twitter, la bichota le dejó claro a una seguidora que realmente nunca borró las fotos con el puertorriqueño. Mi reina, con borrar unas fotos de un red social, uno no borra ni la historia ni lo vivido. Por eso siempre estuvieron ahí y estarán ahí.